A medida que pasan las semanas, ya no se arreglan entre jefe narco, soldadito a soldadito o líder con líder. Hoy asesinan a todas las familias, incluso menores. Dale, Caro. Incluso menores e incluso gente que no tiene nada que ver. La semana pasada hablábamos de un doble homicidio en donde para ajustar cuentas o a modo de venganza van a buscar a un presunto asesino de un narco y en realidad, como se encontraba en compañía de otro pibe de 20 años, lo matan a él también por las dudas. Bueno, acá en esa balacera que yo te contaba al principio, en el primer audio hacíamos referencia. Esta mujer dice, desesperada, ¿por qué me vinieron a balear? Y qué sé yo, resultó herido un joven que simplemente había ido a comprar. Es decir, un consumidor, ni siquiera un narco, ni siquiera un mafioso, ni siquiera alguien de los monos. Ahora, ¿te diste cuenta la facilidad, la tranquilidad, la pasividad con la que ellos hablan? Te llevo una pistola. Claro. Es como decir, voy a comprar una docena de facturas. De huevo, claro. ¿No? Ahí te llevo una pistola. ¿Qué tenés? Tengo una versa nada más. No puedo enfrentarme con mi rival con una versa. Tranquila. Tranquila, yo te llevo una pistola, te hago acercar una pistola. Objetivo muerte, objetivo matar. La libertad con la que operan es alarmante, claro. Y te voy a decir más. La libertad y la impunidad. No te olvides que en los allanamientos, en donde desmantela el clan cantero, mejor dicho, al viejo, a su pareja, a su ex y a otras 20 personas, entre otras cosas. ¿Viste que la semana pasada hablábamos de los caballos que usaban para cinchadas, los gallos que usaban para riñas? Bueno, también les encuentran 8.000 kilos de alimento a granel, 137 cajas de alimento de un plan municipal, en donde ellos, evidentemente y de forma corrupta, por supuesto, habían adquirido, simulando tener un comedor comunitario y brindando asistencia a la gente. Cuando en realidad estaban haciendo uso y lo estaban destinando a una asociación ilícita que también dirigían dos integrantes de esta banda criminal. Y con este tema recibimos a la señorita Sofía Monachelli y al señor Chiche Gelblu. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo están? Y la verdad es que estas estadísticas terminan siendo ya preocupantes, hace mucho tiempo, ¿no? Por supuesto. Pero da la sensación que este último año o estos dos últimos años tenemos que hablar de un descontrol total. En donde para mí hay un estado ya, lamentablemente, en este momento, en Rosario, un estado paralelo. Totalmente. Hay una justicia y hay una justicia que manejan los narcos. Es una zona liberada. Sí, totalmente. Una guerra, como dice Amalia Granata. Sí, lo que pasa es que, a ver, estás a menos de tres horas en la ciudad de Buenos Aires. Esto no es, digo, no es que está pasando en Chicago. Digo, lo tenés acá, digo, a media hora de avión. Sí, pero más allá de todo eso, ¿sabés qué alarma? Creo que en un primer momento, quizás, a quienes vivían en la provincia de Santa Fe, no les preocupaba tanto porque era guerra de narcos contra narcos. Dejó de ser así para mí. Hay un ataque al ciudadano común, si no paga por protección, si vive en un lugar que termina siendo importante y en ese lugar quieren colocar un búnker. Ya no es narcos contra narcos. Pero nunca fue narcos contra narcos. Pero lo tomaban así en un momento, Chiche. A ver, mira, te voy a contar lo siguiente. Hace cinco años, seis años, no me acuerdo, no más de eso. Viene un señor al programa que yo tenía en C5N y dice, esta semana me van a matar. Había matado a los dos hijos. Esta semana me van a matar. Estaba con la mujer. Le digo, pero cómo, no tenés protección, no es bueno. Lo que pasa es que yo creo que eran los Gali, no sé cómo era la historia de la familia. Ellos me van a matar. Y a los tres días lo mataron. Anticipó su muerte, no sabía definición de la vida. Sí, me van a matar. Había matado a los dos hijos en el taller mecánico. Me van a matar. Era un muerto que... Digo, a ver, frente a esa impunidad. Después vino la viuda. Es decir, viste que anunció acá que me van a matar. Me mataron. En base a eso que estás diciendo y comparando cómo se están las cosas en Rosario, si uno lo ve y juega con lo que ocurrió en México, por ejemplo, con lo poco que uno conoce, ¿no? Comenzaron con la guerra por el poder, por los barrios, por la venta, por quedarse con la droga. Después fueron más allá. La guerra no era por aquellos líderes de distintas bandas, sino que era asesinar a la familia. Ir por la esposa, ir por los hijos, cosa que antes no se hacía. Y después fueron por las figuras importantes. Escobar Gaviria mataba a la familia. Está bien, está bien. Pero digo, yo hablo de México. Después se fue dando un paso a paso en materia de agresión, de violencia. Después fueron por las figuras importantes. Fueron por el arco político, fueron por los jefes policiales. ¿Por qué? Yo creo que de seguir así, Rosario no está muy lejos de terminar de esa manera. Yo creo que por dos puntos en particular. Por un lado, cuando hablamos de jefes, cuando hablamos de justicia, hablamos de quienes no participan de esa connivencia y están quienes en realidad participan y en algún momento ya o dejaron de servirles o los traicionaron. No cuente de reconocerlo. Entonces, en base a eso avanzan. Anabella, no cuente de reconocerlo. Ciudad Juárez y Rosario es lo mismo. Sí, 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 exactamente lo mismo. Con el mismo nivel de muerte, sí, falta que... A ver, entraron a un casamiento, salieron de un casamiento. Faltaba que el ataque se produjera en el casamiento. No, no, tenés más de 100 muertos. Pero quién debería interaccionar. Es el mismo, Chiche. Están copiando los mismos pasos. Hoy no tenés diferencia. Es Ciudad Juárez. Yo creo que hoy... A ver, no andan con las ametralladoras por las calles, pero casi. La única pequeña diferencia que tenemos en Rosario, ¿sabés cuál es? No, no hay diferencia. Yo para mí sí hay. Todavía no se ha llegado al secuestro y a la tortura de la manera en que se llevó a México. No aparece gente colgada en los puentes. Exactamente. Después, fuera de eso, la situación es prácticamente igual en Comarazos. Pero cómo podés entender que el viejo cantero, que no es tan viejo, tiene 50 y pico de años, que tiene 24 hijos legales y otro tanto ilegales. Estaba libre. ¿Cómo lo podés entender? Bueno, las escuchas, estas lo demuestran. ¿Querés que te cuente un dato más? Sí. Estaba libre en la casa que estaba anotada en la justicia como el lugar que le otorgaban para que no se escape. Fíjate, fue una locura misma. No estaba escondido en un búnker, en una quinta desconocida, en un lugar lejano a donde... Estaba en la selva misionera, en un túnel, pero no, el domicilio que había registrado en la justicia es el lugar que terminan allanando. Chicos, hay continuamente un mic que está haciendo ruido y se nos dificulta poder escucharnos. Había registrado, como lo hace cualquier persona que tiene antecedentes en la justicia, un domicilio. Ese domicilio que había registrado es en donde allanaron y lo encontraron. Vamos, chicos. ¿Pero quién debería intervenir entonces para que esto cambie? Porque evidentemente a la justicia respeto no le tienen. La justicia se reúne esta semana en Rosario para reunir con todos los jueces rosadinos. ¿Con todos los jueces antrofesinos? Sí, el viernes. A lo mejor se vieron para algo. El viernes va no solo los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, sino también varios jueces federales. ¿Cuántos muertos tuvieron que pasar? El consejo de la magistratura. El tema que es muy difícil cuando ya la plata está en la economía del lugar. Porque si uno va... A ver, yo fui el año pasado, voy muy seguido allá. Si uno ve las torres que hay, los countries que hay... No, eso es mitad soja, mitad soja. Por eso te caes detrás de lo que es lo que creció en Rosario. A ver, ponemos los audios a los ratitos. Están ahí, están en el arco. ¿Quieren hablar con vos? ¿Quién? Ahí están los de Guille, los de Guille y los de la vida y todo. Ahí están. ¿No quieren que hablara mal arco? ¿Qué dije, hijo de... ¿Quién? 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 ¿Quién te dice lo que hiciste, p***, chupadija? ¿Quién? ¿Quién? Ahí anda, mandále a NASA. Ahí que bajen NASA. Que bajen NASA con un teléfono que quieren hablar con vos. Dale, loco. Dale, porque se van a matar todos los pibas. Ahí, dale. Bueno, pasar el teléfono mío. Pasar el teléfono. En serio te dio, dejaste ser mafioso. En serio te dio, dale. Que bajen NASA ahora, dale. Que bajen NASA, le diga, a ver que tiraron tiro, dale. Si no hay tirado, no es... Ya, hijo de... Que todos lo vieron. Dale, que bajen, porque lo están esperando ahí en el arco. Bueno, así... Habla con vos. Bueno, pasar el número mío, a ver. Pasar el número mío. ¿Quién es el número tuyo? ¿Quieren que vayan NASA y el Elía? ¿Eh? ¿Quieren que vayan los pibes? Los pibes, quieren que vayan. ¿Qué vayan los pibes? ¿Qué vayan los pibes? Dijeron ahí la rubia, todos, andale. ¿Qué vayan los pibes? ¿Qué vayan los pibes? ¿Y si el NASA estaba con el Ariel? ¿Qué vayan los pibes? ¿Qué vayan los pibes? Eso fue ahora. ¿Quieren que vengan el NASA y el Elía ahí a la cancha? ¿Que vengan? A ver, dale, Marcoso, mandalo. No te demé, trajale, p***o. A ver, señor, no te das cuenta que me arruinaste a mí y te vas a elegir. Ahora le vas a robar el tío Cuartó para hacerte la p***a. Ahora le quiero robar el tío Cuartó. ¿Este es el diólogo con quiénes? Tuvieron que desechar la droga. Aparentemente es entre dos narcos que manejan la zona. Bueno, pero te voy a... ¿Pero con quién está hablando? ¿Con la hija? ¿Es una de las hijas? No, no, no. Me da la sensación que son dos personas que se conocen, digamos, del territorio narco. Lo que hace es, estas dos personas que menciona, que se hagan presentes, que vayan, que bajen, son quienes habrían llevado adelante un tiroteo y un ataque. Ahora le cierro los kioscos. Ahora te cierro los kioscos. O sea, que sigue manejando... Ahora te cierro los kioscos. Ahora te cierro los kioscos. Pero viste cómo se soluciona todo. Decirle que bajen a la canchita para acribillarlo, ¿no? No hay diálogo posible. Que bajen para morir. Simplemente para darle baja a esos dos muchachos que se habían osado dispararle a uno de los jefes del mundo narco. Creo que tenemos otro audio, ¿no? Sí, hay otro, dale. A ver. ¿Qué está andando, Marquito? No, viste por el quilombo de Marilú. Sí. Vos no tenés nada que ver, ¿cierto? No, ¿qué pasó? ¿Qué me echan la culpa a mí? No, pero, viste, sabes que necesito que me haga comunicar con el muchacho de la coronita. Vos lo hagan. Acá me dijo la señora, ¿sabés? La mujer del hombre. Está acá conmigo. Entendés, porque lo que pasa es que si no, cada vez que pasa ahí, la cosa van a romper agua la casa de ellos, ¿viste? Entonces tenés que darme de comunicación con él porque yo necesito hablar con él para ver cómo vamos a costos para que no haya tantos problemas, ¿viste? Viste, Marilú, me escuchaba Marilú de plata a ellos. Sí, yo sé, sí, yo ya sé cómo es la mano. Pero, viste, yo necesito hablar con él para que arreglen de otra manera y que no pase eso, viste. ¿Qué? Dice que están pasando, están pasando muchas cosas acá afuera. Ni nada, que tienen que tener cuidado. Viste, yo tengo que hablar con ellos así así porque tienen que trabajar de otra manera. Así, viste, compitenosa, que se cobren de otra manera. Acá están las señoras, fíjate, para que vean que ahora sí. Para que se comunique conmigo. Hola. Hola, doña. Ahí apenas te levante el pibe yo le digo que se comunique con Marcos. Sí, sí, porque ustedes saben que acá también está todo podrido y se la manda. Se la manda y lo siguen escuchando a nosotros. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el muchacho se le dio una platita al muchacho. Sí, pero el primero tiene que preguntar si arreglando de alguna manera se puede. ¿Vos saben que algo hacen algo y lo ensucian a nosotros? Sí, está. El muchacho está todo bien, está todo pondido, no está todo bien. Y yo no voy a dejar que me arreglan de vuelta a mi casa por las cosas que se mandan ustedes. No, 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 yo la entiendo, doña. Aparte, yo también me perjudico. Avisos. Cuando hablan que no se arreglan con confites, ¿no se arreglan los balazos? No sé, o plata, qué sé yo. No, sí, hablan de que no se arreglan los balazos. No se arregla con poca plata, con dos pesos. Me parece que es plata. Sí, poca plata. Ahora, de cualquier modo, ¿vos tenés cuenta que para que esto pase, tiene que haber una absoluta decidida del Poder Judicial y del Poder Policial? Porque fíjate que en la conversación entienden todo el tiempo que hay avisos previos. Un aviso previo era que ya le habían, le rompieron toda la casa, por ejemplo, para llegar a... Y deben haber matado a alguien. Sí, pero los antecedentes los dejan bastante claros. El hecho de que se mueven vendiendo drogas. Sí. Que hay enfrentamientos en lo que es el territorio y en donde avanzan los narcotraficantes. Que así todo, que hay distintos narcotraficantes, grupos, jefes, narcos, más pequeños, siguen absolutamente todos respondiendo a Cantero. Por eso decía, cuando en algún momento... No sé si son todos de Cantero. Lo dicen a escucha. Sí. Lo dicen a escucha. Yo no sé si son... Yo para mí todavía tienen. Un cierto poder con un manejo de determinados soldados fuertes en la calle que hace que respondan a él. Un respeto se escucha en la conversación. Dos cuestiones, perdón. Un miedo. El clan Cantero, que más allá de que es un clan peligroso... Digo, hay muchos grupos narcos que se disputan el terreno, no solo en Rosario, sino en Santa Fe. Más allá de Buenos Aires sabemos lo que es. Que se cortan solo. No nos olvidemos también, ¿se escucha bien ahí? No nos olvidemos también que en Santa Fe hay grupos narcos muy peligrosos, quizás más peligrosos que los monos, pero con menos, entre comillas, marketing. Ahora, los monos. Fíjense cómo fue mutando... Monos y canteros son lo mismo. ¿Cómo? Sí, sí. Monos y canteros es lo mismo. Exacto. El viejo cantero es el fundador del grupo Narco Los Monos. Pero fíjense que el grupo Narco Los Monos, que arrancó como un grupo, una banda de venta de drogas, ¿cómo fue, digamos, abriéndose hacia otros delitos? Por ejemplo, ahora, o hace un tiempo, tienen el delito similar a lo que es la mafia china. Te exigen un cobro por seguridad de los comercios si no te valen el local. Comercios que no tienen nada que ver con... Maltrato animal. Ahora hacen también, digo, al viejo cantero se le... A ver, a mí me parece que son algunos soldados que han quedado perdidos por ahí. Yo no creo que la banda de los monos y que el viejo cantero se dedique a eso. Bueno, entonces decíslo al fiscal porque se lo atribuye. No, 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 lo que digo es que hay distintos soldados que ellos tienen todavía en el terreno. Que se cortan solo. Que se cortan... A ver, que vaya un soldado a pedir 100 lucas a la vieja banda cantero, me parece que no lo moviliza. Salvo que estén en declive, que ya no tengan más dinero líquido como tenían en otro momento. El terreno está dividido entre varios grupos. Y otra cosa, al viejo cantero le encontraron caballos que usaba para cinchadas, gallos para hacer riña de gallos. Digo, evidentemente... Porque su cabeza ya funciona así, olvidate. Eso es lo más inocente que tiene. No, está bien, pero cómo, digamos, están buscando plata de todos lados. Los canteros tienen gallos de riña en la cárcel. Sí. Pero, Chiche... Gallos de riña, hacía riña de gano en la cárcel. Lo que pasa es que nosotros estamos creyendo que Rosario se disputa en el terreno entre los canteros y otro grupo más. Y en realidad hay varios grupos narcos que se disputan en el terreno. Por lo tanto, eso es menos ingreso de plata. ¿Se entiende? O sea, cuanto más dividís el terreno, cuanto más bandas comparten el terreno, es menos ingreso de dinero. Cada vez tenés más consumo. Además, ellos abastecen provincias de Buenos Aires. No, cada vez tenés más. No solo ellos. Ese es un tema que no lo paramos. A mí me preocupa lo que planteó Chiche, que ellos se traslade en lo inmediato a la provincia de Buenos Aires. Estamos tan solo 300 kilómetros. De Rosario dejemos de ver que nos queda lejos. Los 29 muertos de la droga envenenada nació ahí. Pero me refiero al poder de los ataques. Expansión. Sí, los enfrentamientos, el sicariato, todo lo demás. De la noche a la mañana... Perdón, no nos olvidemos que en pandemia, vamos a decir, la cocaína, los grupos narcos la cocaína la traían de otros países. No voy a nombrar para no generar ningún problema de un país específicamente. ¿Pero es parte? ¿Cómo? ¿Qué escondes? No entiendo. No, no, porque después digo, bueno, de Bolivia la traían, Chiche. Sí, Bolivia. Y todavía la de Bolivia. Bueno, está bien. La cocaína la traían de Bolivia. En el norte, chicos. Después con la pandemia que se cerraron las fronteras, era difícil traerla desde allá. ¿Desde dónde? No. ¿Desde dónde la traían, Chiche? La cocaína. ¿Desde dónde se comercializaba? ¿Dónde la iban a buscar? A Rosario. A Rosario. Todo el país, todas las bandas narcos del país iban a Rosario. ¿Pero a Rosario cómo llegaba? Bueno. ¿De Bolivia? Está bien. Pero no, también se convirtieron en productores, Rosario. Y cómo, perdón, y otra cosa, perdón. No, 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 digamos que se terminó. Pueden fraccionar, pero no pueden producir. Bueno, está bien, obvio. Puede ser en laboratorio, pero no. No, no, por favor. Producirla no. Ahora otra cosa. Necesitan 200 kilos de hojas para sacar un kilo de cocaína. Está bien, está bien. Los narcos, a partir de los últimos años, ¿desde dónde comercializan la droga? O sea, antes era vía terrestre. Ahora es a través del puerto. A Buenos Aires llega desde Rosario a través del puerto. Tenemos todo, por tal vez. Día acuática. Tenemos otra escucha. A ver, sí, ponelo. Hola. Ay, al fin atendiste, nene. Llame Nelson. ¿Sabés qué te quería decir? Dice que tuvo que cerrar el arco. ¿Por qué? Porque me mandaron a decir, no sé qué, nene. Pero que me iban a matar uno, te lo juro por mi hijo, que me iban a llevar yo a donde abra el arco me iban a matar uno, dos ahí arriba de la cancha. ¿Quién te dijo? Eh, me mandaron a decir. Yo tenía miedo. Pero, ¿quién te mandó a decir? ¿Quién te mandó a decir? No me mandaron a decir, te voy a decir la verdad, pero vos sos re bocón y iban a batir la cana. No, no, sí, me dale. De ahí, de la cuadra de César salió eso. ¿De la cuadra de César? Sí, todos están diciendo, todos, pero todos, 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 todos. Agarró, poné un pie con una pistola y a mi sábado lo digo re*****lo bien al puente. Y si no tengo, no tengo una versa nomás yo. Yo no tengo pistola. Ahí te pasa una pistola, ahora le digo que te lleven una pistola. Pero no importa, acá hay que estar re*****lo, bueno, escúchame. ¿Cómo hubiese hecho eso? Mira, me hubiese hecho Romy, te lo quiero matar a Marilu así, mira, así. ¿Vos me podés hacer la segunda? ¿Vos lo podés quitarle hasta al lado y hasta al lado? Porque vos quieres comprar mercadería. ¿Quiere comprar? Mira, no puedo dar el nombre. Sí. Porque no se lo pregunté. Pero hay un efectivo que trabajó en todo lo que es narcotráfico de Rosario, de la ciudad de Rosario. Y a mí lo que me dice es lo siguiente. Dice que los soldaditos se empoderaron. Él se jubiló, ya no está trabajando más. Voy a preguntarle si quiere salir al aire y puede hablar con nosotros. Dice que los monos obviamente están todos presos. Quienes manejan de lo adentro... No, no están todos presos. Bueno, pero la mayoría, digamos, la mayoría de lo que es la banda, los jefes están presos. Pero que siguen manejando desde el interior de las unidades penitenciarias. Dice que tienen algunos soldados en la calle, que en su momento eran sus manos derechas, por decirlo de alguna manera, que ahora están ganando territorio. Que se están disputando la ciudad, Cantero, los Funes, ya lo dijimos, y los húngaros. Que la ciudad que viene en aumento y que está cada vez más violenta es la ciudad de San Lorenzo. Dice que en ese lugar el narcotráfico viene ganando territorio, que la situación es cada vez más complicada, que es el cordón industrial de Rosario. Escuchen esto porque es una locura. Yo me quiero preguntar si no está la plata en este cordón industrial al que hace hincapié. Y que la cocaína viene de Perú y la marihuana de Paraguay. Estos son los datos que a mí me brindan. Ahora, cuando hablamos recién del tema de la justicia, y mencionamos que el viernes va a ir la Corte Suprema, la justicia santafesina, especialmente la de Rosario, dice que, ¿saben cuántos, los casos de narcotráfico, cuántos casos, qué porcentaje de casos se ocupa de la justicia de Rosario? El 80%. El 80% de los casos tienen que ver con el narcotráfico. Y dicen que requieren... Porque ahí están los crímenes, están los robos, están todo. Claro, requieren un 50%, piden un 50% de aumento de personal, piden una cárcel federal, dice más infraestructura, dice que para los fiscales tienen solamente 7 notebooks. 7. Pero eso es parte de la especulación que tienen los narcos. Saben perfectamente que no hay respuesta ni policial, ni política, ni judicial. Pero si aumentamos la capacidad del poder judicial, si aumentamos... No hay seguridad. No, por eso digo... ¿Quién va a hacer un suicidio? Estás investigando, es tu trabajo, es tu tarea. ¿Qué tipo de seguridad le brindan a ese? Fiscal, juez, efectivo de la policía... ¿Por más seguridad que le brindan? Pero chicos, perdón. Uno de Guille Cantero usaba un teléfono celular que había sido incautado y que tenía que estar presentado y en una bolsa de celofán guardada en algún lugar. Pero Marón, tenía el teléfono de línea en Marcos Fás. Bueno, por eso el problema no es que... No es celular, teléfono de línea tenía. Pero el celular lo habían incautado, era un procedimiento, estaba una bolsita sellado y lo tenía Guille Cantero. Pero para Marote, el problema no es cuantitativo, es cualitativo. A ver, si estamos pidiendo más oficiales, estamos pidiendo que la justicia con más gente responda, hay una connivencia que no se habla y que no se va a hablar nunca. Entonces, ¿para qué queremos más gente? Pero cuál es la connivencia, la connivencia. Y está todo... A ver, Chicha, hablaban de la cana recién, en los audios. Y de la cana pasamos a la justicia, y de la justicia pasamos a determinados jueces. Ya metimos, echaron seis jefes de policía por ser socios de los narcos. ¿Y entonces qué hacían, Chicha? Intervenimos, Rosario. Pero no te olvides que a vos te lo dijeron en una entrevista, en un pase que hicimos, no recuerdo el nombre de la persona, te habló de 20 subbandas de narcopolicías. 20 subbandas de narcopolicías en Rosario. A ver... El gobernador le vino a pedir, por favor, de rodillas al presidente de la nación, que por favor comience a cambiar los jueces. Sí, pero le mandó 500 gendarmes. Te manda 500 gendarmes. Dividilo en tres turnos. Los francos, no te manden nada. No alcanza, Chicha, vos sabés que no alcanza. A ver, una situación así como la que vive Rosario, no se puede dar si históricamente no hubo una convivencia. Claro. Política, judicial y policial. Sí, pero una cosa... También, pero por algún lado tenés que empezar. Obviamente. Vamos a suponer que está desactivado. Lo metés en Cala, en una cárcel federal, en Marcos Paz. Tenían teléfono en línea. Claro. Ahora con la guita que mueven ellos. Ahora tenés que empezar. ¿Por dónde empezás? No podés empezar. Teniendo en cuenta esta situación. Tiene que haber decisión política. Por eso, lo primero es una decisión política. Les cuento una pequeña anécdota. 2013, 2014, Policía Federal... Le voy a preguntarle a Gastón Marote, que no me deja hablar a mí, te lo voy a explicar a él. Policía Federal, Chicha, no es la Policía de Santa Fe. Escuchá esto. Policía Federal hace un operativo antinarco contra los monos, en Rosario. Solamente lo sabía el fiscal de la causa, el jefe del cuerpo a cargo y los 4 o 5 policías que fueron. Llegaron a donde viven los monos, que es todo un lugar muy precario, salvo la casa donde viven los monos, que son a puro lujo, ya estaba el abogado de los monos. ¿Cómo se enteró? Si era un operativo sorpresa. ¿No? Digo. Porque se lo avisan antes, por eso sorpresa. Sí, sí, sí. ¿Quién se lo avisó? Si había 5 o 6 personas. La policía se lo avisa o el fiscal. Policía Federal era, no era Policía de Santa Fe. No, no importa, normalmente ese tipo de operativos que son tan sensibles, hacen que tengan un lugar de encuentro y que queden ahí varados hasta tanto le den la orden para que lleven adelante el operativo, sin que ni siquiera el jefe que está a cargo de ese operativo sepa el lugar que tienen que terminar allanando. Ese es el nivel, digamos... Igual ya lo sabían, tenían el allanamiento, tenían todo listo, llegaron y se encontraron con el abogado. A ver si nos entendemos. Si Estados Unidos, que tiene la mejor tecnología, tiene el FBI, tiene la DEA y tiene todo, no puede luchar, ¿vos crees que con 500 generales y la policía de la provincia de Santa Fe lo vas a solucionar? El problema es más complejo. Estás hablando del mayor negocio que tiene en este momento el mundo. Fútbol y droga. ¿Sí? Correcto. El fútbol está por lo menos teniendo la organización. Ahora, en la droga no tiene una decisión. El FBI no puede, la DEA no puede. ¿Quién detuvo a Chapo Guzmán, Chiche? Chiche. La DEA no puede. Los marines. La droga, o muchos integrantes de las principales bandas de droga, manejan clubes de fútbol. El ejemplo Cali... De esa manera blanquean, obvio. Blanquean. Y en Rosario han investigado y han encontrado... Pero son los dos mayores negocios que tienen en todo el mundo. Y en Newell. ¿Se acuerdan el búnker que había dentro del estadio de Newell? ¿Se acuerdan la puerta de hierro que tuvieron que ir a soldar para poder entrar? Y estaban parte de los integrantes de la banda barra. ¿Se acuerdan la sospecha de compra de jugadores? ¿Relación con los canteros? ¿Compra de jugadores de parte de los canteros? Sí, como la banquita. Eso te estoy diciendo. Son los dos mayores negocios que hay. Uno lo tenés más o menos controlado a través de la FIFA y las federaciones. El otro no tiene control. Qué feo suena más o menos controlado. Nos tenemos que acostumbrar con ese más o menos controlado. Vos tenés dos cosas. Increíble. O luchás de verdad o si no, hacés una convivencia pacífica. Vas a tener que hacer eso con más algunos estados en México. Ese es justamente lo de México. Este fin de semana en Cancún, en la zona de los bares, en la zona más turística, otro tiroteo. Sí, y pasó hace cuánto. Ya, eso me da la impresión que se les está yendo de las manos a los narcos. Eso, aparecen nuevas bandas narcos. Aparece una discusión por territorio que está hasta atentando contra el negocio. Porque no creo que el negocio en Cancún sea que no vaya más turistas para los narcos. Como hicieron con Acapulco. A Acapulco la destruyeron. Pero a mí me parece que ese es uno de los problemas que están teniendo inclusive en Rosario. Bueno, a ver, el territorio cuando era controlado, no digo ni que estaba mejor para que no empiecen a... Yo coincido. Pero cuando era controlado únicamente por el clan de los monos, por los canteros, y no había esta gran cantidad de bandas, tampoco se veía estos enfrentamientos por territorio, tampoco se pedía a los comerciantes dinero por protección, tampoco había estos enfrentamientos... Bueno, pero es lo que pasa... No, no, pero a ver, el control estaba en manos de una sola banda y estos enfrentamientos no eran tan brutales. Bueno, ahora... Es que cuando el negocio crece, eso es imposible. Pero para mí, es lo que pasa en el fútbol con la barra. Si vos no tenés barra brava en el fútbol, en la tribuna, te van a robar, va a haber mucho más incidente de lo que hay en la barra. ¿Quién la... pero ahí la necesitan muchos dirigentes. Bueno, pero siento que es una locura, pero son... No, 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 perdón, ¿eh? No, no, no es que no te van a robar. Te van a robar, pero los que roban roban para la barra. Eso de que al punga lo detuvo la barra, es mentira. Lo que pasa es que era un punga que se cortaba solo. ¿Por qué? Pero porque los manejan los dirigentes. Yo te pasé... No achiquemos, una cosa es un punga y otra cosa es un narcotráfico. Me parece una locura... Tengo que bajar un poquito porque, a ver, eso es una locura. Digamos, los pungas los pueden controlar y te venden dos pasos de marihuana. Estamos hablando de narcotráfico. No, si tú eres el narcotráfico. En el volumen es el que están hablando ellos. Y además con 100 muertes en lo que va del año. Digo, pará, no es una boludez esto, ¿viste? Es decir, nosotros lo reducimos al tema de que al punga no es el problema ese. Igual me parece una locura. Yo estoy pensando mientras estaba hablando y estaba haciendo el relato, yo decía, fíjate qué cruenta que es ahora la guerra que hay en la ciudad de Rosario, que estamos pensando o interpretando que cuando estaba en manos de los monos, no era... No, más allá de que en manos de quien esté, cuando el negocio crece, se produce sin todo esto. Hay competencia. Es el capitalismo, digamos, el capitalismo llevado al narco. No solamente cuando el negocio crece, que es cierto. También cuando los capos narcos comienzan a caer presos o detenidos, o son perseguidos, entonces comienzan a crecer las bandas que son de soldaditos y van queriendo tener más poder. Las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Cuando cae el jefe... Está Hernán Covacevic, investigador federal. A ver... Hernán, Hernán Covacevic es un ex... La persona que te escribió. Sí, policía de la PFA. Hoy abogado que continúa trabajando, obviamente, en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estás, Hernán? Hay algunos datos que a mí me llamaban mucho la atención. Yo hoy, que vos estás en línea ahora con nosotros, lo puedo brindar. Pero lo que nos decías o nos escribías es que, en realidad, a la banda de los monos lo lleva a la justicia, la PFA en una investigación que hizo de los patrones. A ver, contame un poco sobre esto. Claro. Lo que quise decir es que el clan de los monos fueron enjuiciados por narcotráfico por la Policía Federal de Rosario, que la causa le llamó a los patrones. Anteriormente habían sido investigados por la justicia local, por balaceras, amenazas, homicidios. Pero el primer caso donde se determina que los monos traficaban todas fue este caso que te digo, que hace varios años ya, que creo que el juicio fue el anteaño pasado. Así fue el tema de los patrones. Pero el tema es que hoy eso creció exponencialmente, Hernán. Eso pasó cuando en algún momento empezó a hablarse del clan cantero o de los monos. Pero en estos momentos la guerra es total. A ver, aumentó la violencia, matan bebés, salen de un casamiento, le prenden fuego al auto. A ver, está cambiando el perfil. Me parece que hay muchas más violencias. Más de 100 muertos en lo que va del año no es un tema menor. Claro. Lo que pasa es que, ¿qué pasó? La gente que manejaba el narcotráfico, estos grupos, los canteros, los funes, los húngaros, los jefes, bueno, fueron detenidos por más allá de que, como es de opinión pública y todo, que manejan todo desde la cárcel, los que estaban siendo soldados se envalentonaron y empezaron a tomar el terreno. Pero vos decís con naturalidad, pero ¿sabés qué pasa, Hernán? Vos decís con naturalidad que desde la cárcel manejan la droga. Eso es lo que asusta, porque vos decís, ¿para qué lo vas a meter en cara? Tenían un teléfono, tenían teléfono fijo dentro de Marcos Paz. Esto es lo que aterra, es el poder que contiene con la guita, es que no hay manera de pararlos, porque vos los mantés presos y en el fondo, lo que le das es seguridad para que no los maten. Pero digo, todo está... Sí, 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 entiendo. Otra cosa, por ejemplo, al Guille Cantero, lo siguen enjuiciando, está el dinero con 90 años. O sea, acá en Argentina lo máximo que se puede cumplir son 50 años. Seguimos gastando justicia en enjuiciar a una persona que sigue sumando años, pero no va a cumplir esos años. ¿Me entendés? Entonces, la verdad que es una situación que no se le encuentra solución. Hay una violencia. Yo vivo en Rosario, trabajo de abogado en Rosario, y es una violencia día a día. Antes de ayer hubo tiroteos, hubo muertos. Un triple homicidio. Es complicado el tema, es complicado. Y la droga, bueno, es el denominado común. Ahora está ganando bastante terreno en lo que es el Correo Industrial, que son ciudades laterales a Rosario, Villa Honor Galvez, Capitán Bermúdez, lo que es Lore, San Lorenzo. A eso quería preguntarte, Hernán. Mirá, yo hace tres años hablé con un policía que trabajaba en lo que tiene que controlar. No haga nostalgia, ¿por qué esto está pasando ahora? Hace tres años, Chiche, escuchá esto. Hace tres años me dijo, mirá que los monos, mirá que los monos es una banda peligrosa, sí, tiene mucha repercusión mediática, pero en Villa Gobernador Galvez, en Granadero Baigorria, en San Lorenzo, hay bandas narcos más peligrosas, más poderosas y más asesinas. ¿Esto es así? Claro, vos fijate que el capitán en Granadero Baigorria, no sé si le suena el fin Zacarías, que era el que cocinaba droga para los monos. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, está detenido y bueno, los que quedaron libres van ganando terreno, porque por más que manejen la droga de adentro, pierden terreno. Entonces los que estaban en el estamento más bajo tienen poder y siguen manejando la zona y se van empoderando, porque van abriendo como pequeñas mini pymes, como les digo yo. Qué locura decirlo de esa manera. Pequeñas mini pymes. Sí, sí, sí. Ni a la cantidad de emprendedores que hay. Chicos, perdón, Marco Esquerra, Ruti, Dumbo, eran cuartas líneas de las bandas narcos. No, no, eso queda clarísimo. Hay algo que a mí me preocupa, en realidad todo preocupa, pero hay algo que me preocupa un poco más y es el hecho de que ataquen directamente a las familias. Cuando están involucradas en distintas bandas narcos e inclusive cuando no lo están porque quieren quedarse con la propiedad, porque denunciaron algún delincuente o algún narcotraficante, por lo que sea. Claro, claro, ellos qué hacen, tienen una contienda con otro que le quiere sacar el terreno. ¿Y qué hacen? Le tirotean a la familia para que le duela, como aviso, como un daño colateral. Pero es peor, porque lo envalentonan y el otro narco hace lo mismo. Es una lucha encarnizada entre ellos. Se pelean por la zona, con un institutivo en una zona. Yo insisto con algo que dijimos hace un tiempo acá. Recuerdo que el año pasado, cuando tocábamos el tema de Rosario con Chiche, Chiche medio que se enojó con nosotros, con Anitta y conmigo, cuando dijimos que iban a comenzar la guerra entre familias. Iban a ir en busca de la mujer, de los hijos. Dijo, no, eso acá estamos muy lejos, dijo Chiche. Y en menos de un año después estamos hablando de eso. Lo que se viene, lo que se viene...